Por encima de los 35 grados en algunos momentos, el calor que azota la península durante estos días está haciendo difícil salir a la calle. A pesar del leve descenso que se prevé para las próximas jornadas, hay que llevar mucha precaución a la hora de salir de casa. Aquí les dejamos algunos consejos. Se anima uno a salir a la calle y acaba así. Te pega hasta el calor, no puede estar ni en la sombra. La ola de calor que tendremos esta semana y las altas temperaturas que arrastramos hacen que sea casi un sacrificio salir de casa. A ver, ahora no es la hora más recomendable para salir, pero con la fiera, pues, para cagar su pipí no queda otra. Por eso tenemos que prepararnos para hacerlo de la forma más segura. Fuera, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues algunos de los consejos para tratar de evitarlo. Por ejemplo, ¿qué debemos llevar siempre con nosotros? Pero yo siempre llevo una gorra en el bolso, llevo un botín de agua. Que vestirse con ropa clara, que no esté la ropa muy ajustada y luego lo más importante también es beber muchísima agua. Pues, a ver, beber mucho líquido y yo qué sé, a ver, yo pues sí que es verdad que tengo mucha fruta, por ejemplo, la sandía para merendar. Aunque uno no tenga sed, hay que hidratarse bien, aparte de ir por la sombra, el abanico y todas esas cosas. Eso fuera. ¿Y para quedarnos en casa? Aire acondicionado y, claro, la ventana abierta. Ya está, queda más. Parece que es la única alternativa. Yo sin aire acondicionado no puedo vivir. Refrescamos un poco y luego procuramos mantener la temperatura un poquito fría. Por la noche dejamos el aire acondicionado que queda de residuos porque abrimos las ventanas. Porque dormir con el aire a mí, por ejemplo, no me gusta. Pues abrimos ventanas o tenemos un poco el ventilador porque el aire acondicionado tampoco es bueno dormir con él. Pero ojo, hay que tener cuidado con no ponerlo mucho tiempo. Lo que pasa es que juego un poco con la hora por el tema de cuando es más caro y tal. Lo he puesto a las dos cuando he llegado a casa y ahora mismo que son las seis lo he quitado porque se supone que a partir de esta hora es más caro. También te puedo decir que el año pasado pagué una barbaridad. Creo que el mes de agosto fueron 300 euros de luz. Bueno, es un gasto, pero aquí es vital tener el aire acondicionado. Yo soy muy profilomenas. Yo prefiero 20 filomenas que una ola de calor. Formas de afrontar un verano que parece ser bastante duro. Formas de afrontar un verano que parece ser bastante duro.